Los que confían en sus fuerzas son como hondas de la mar Los lleva por toque del viento y nunca permanecerán Los que confían en sus fuerzas son como hondas de la mar Los lleva por toque del viento y nunca permanecerán Pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas coserán Correrán y caminarán, pero no se patirán Más los al levantarán como águiles volarán Más los al levantarán como águiles volarán Pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas coserán Correrán y caminarán, pero no se patirán Más los al levantarán como águiles volarán Más los al levantarán como águiles volarán Porque el Señor es fiel y verdadero Porque su palabra es fiel y verdadera Él ha prometido que nos levantaría como las águilas Y Él lo que promete, lo cumple, te sientes cansado, desanimado Confía en Jehová, Él te levantará, te dará las nuevas fuerzas Los que confían en sus fuerzas son como hondas de la mar Los lleva por toque del viento y nunca permanecerán Proclámalo Pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas coserán Correrán y caminarán, pero no se patirán Más los al levantarán como águiles volarán Pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas coserán Correrán y caminarán, pero no se patirán Más los al levantarán como águiles volarán Más los al levantarán como águiles volarán Hay que suenen las palmas arriba, vamos Alabando al Señor, dime a quién vive Cristo vive Dime a quién sana Cristo sana Alabando al Rey, alabando a Jehová Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que vive Vamos, alabale, 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 alabale Proclama de su grandeza y de su maravilla Proclama de Jehová de los ejercicios Vamos, dile, dile Pueblo que alabando a Jehová nuevas fuerzas coserán Correrán y caminarán, pero no se patirán Más los al levantarán como águiles volarán Más los al levantarán como águiles volarán ¡Vamos, dile! Pero los que esperan de Jehová nuevas fuerzas coserán Correrán y caminarán, pero no se patirán Más los al levantarán como águiles volarán Más los al levantarán como águiles volarán Más los al levantarán como águiles volarán Más los al levantarán altamente